Oiga señor director, esta cafetera es muy moderna, pero de verdad no sé cómo funciona. Así que voy a dejarla aquí, no porque si no, no vamos a hacer nada. Lotz, no me lo sé yo. Volia a esta reunión para saber qué valoración hacemos de lo más fin ahora. Por saber, Frutos, lo de televisión, ¿anarás a demandar a ver a Chare que han tenido la semana pasada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Frutos, por favor, siempre estamos igual. Chare, ¿sabes qué es? No. Bueno, es increíble. Yo creo que ya que estamos reunidos es una buena oportunidad para que hablemos de dinero, porque circula el rumor de que usted ha hablado con gente de una cadena grande. Ya está, ya hi som. Es un rumor. Pero de bon mostraré estas noticias? No está contrastado, pero está ahí. Siempre está un sordobes. Yo no he nat a cada cadena, ¿vale? Su única es, mejor que tú lo dices yo. Por cierto, ¿aquest jove aquí es? Este es mi agente. Esteu gente. Estamos tomando notas atentamente. No cobrarás más por tener un agente, ¿eh? Yo me encargo de él. Pero te lo digo. Bueno, lo de los dos besos, para que lo tengáis claro. Lo que necesitamos es hacer más programación. Fín que no hayamos entregado la mitad de esta programación, no cobraremos. Yo no quiero decir nada, pero se comenta que os habéis reunido con Telecinco para vender el formato. Pero de bon mostraré si es eso, ¿eh? De bon puñetet surten estas noticias. Está circulando por ahí el rumor. ¿Cómo puede ser una noticia que yo no me he enterado de nada? Por tanto, ¿cuál que os lo ha inventado? Claro, porque no les interesa que usted se entere. ¿Això no hay que me entendi? Ahora me sortirás tan bien que he contratado a Belén Esteban, ¿no es verdad? Hombre, si contratas a Belén Esteban, yo me muero, ¿eh? Ah, ¿y por qué contrataste a este niño, yo? Porque tiene que haber un florero en toda la cadena de televisión. Ah, ¿no es verdad? Ah, ¿no es verdad? Ah, ¿no?